Ya les bendiga amigos, bienvenidos a este canal Madre Guerrera Vlogs, mi nombre es Pati para los que no me conocen. Esta es mi sala y esta cama la acabamos de agarrar ayer que anduvimos en la calle, pasamos a una tienda de segunda y ahí conseguimos esta... Es un sillón cama y arriba le puse el colchón de mi hija y compramos esta base. Esta casa es solamente de dos recámaras, entonces la sala, comedor y cocina son muy amplios, entonces decidimos que la sala la vamos a dividir y aquí va a ser la recámara de mi hija. Les voy a mostrar bien la sala como está, aunque esté hecho un caos por todo el movimiento que hicimos, pero ahorita se los voy a mostrar, les voy a mostrar como limpio, entonces voy a mostrarles también más o menos como vamos a acomodar y como va a quedar aquí. Bueno esta es toda la sala así, con la tele. Entonces como pueden ver pues es amplia, está bastante grande y pues ahorita entonces voy a empezar a limpiar y acomodar las cosas de la niña. Música 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 Bueno como pueden ver aquí mi hija está depurando y organizando su ropa, también ella cooperó en hacer su cuarto. Música 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 Creo que aquí está acomodando ella, creo que son chamarras y suéteres y sus faldas creo. Música Toda esta tina de aquí, toda esta tina de ropa que no le queda, que ya le queda grande o que ya no le gusta, es la que sacó y eso es lo que se va a quedar. Todavía le falta escombrar su cajonero que tiene ahí y ya este creo que va a comprar unas cajitas o algo así para acomodar su ropa. Música Este, no sé cómo voy a acabar la acomodar, este ya al ratito estaremos viendo más cómo va quedando. Bueno amigos como pueden ver ya tenía yo ese tubo ahí para que de ahí colgáramos una cortina, bueno faltaba acomodarlo bien, pero mi esposo tomó la decisión de que va a comprar otro panel más de estos para que este lo ponga como puerta. Ahora vamos a comprar unas bisagras y va a ponerlos aquí y acá para que se una y lo va a dejar un poquito alzado, pero como esta cosa se puede doblar, como esta cosa se puede doblar aquí así, para que pueda quedarse como puerta y un poquito alzado pues para que pueda ella abrirlo, le va a poner también creo que una bisagra de aquí a la puerta para que así la pueda cerrar y tenga más privacidad y pienso que está mejor. Así que vamos por las cosas. Bueno pues por otro lado así como ven la cama estuvo quedándose en el colchón de mi hija, también vamos a mover esto, vamos a hacer otro cambio aquí. Alfoncito, ¿cómo se siente de tener su nueva cama? Bien. ¿Bien contento? Mira su cama, allí. Es su sponge. ¿Y ya dices gracias a tu papi porque trabajó arduamente? Gracias papi, gracias ma. Dile gracias papi porque trabajaste muy duro para ir a traer mi cama. Gracias papi. ¿Por qué? Muy trabajada. ¿Qué dijo mi mamá? Platicales, ¿qué tienes en la cara? ¿Qué te pasó en la cara? Mi gatito. Su gatito lo raspeñó todo. ¡Sin, sin, sin! ¡Sin! ¡Sisco! ¡Mira mi colchón! ¡Mira mi colchón! ¡Mira! ¡Mira mi colchón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira si va a dormir como Rey el poncho! ¡Mira el rey! ¡Zachanga! ¡Suscríbete! 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 Bueno, cuando empieza uno con cambios, yo sé que dicen una cosa y sale uno con otra, y cochinero tras cochinero, pero bueno creo que ahora sí ya va a quedar así la sala ese va a ser el sillón aquí en ese lado aquí voy a poner el rojo para que quede ese pasillo para pasar para la cocina porque ahí pues vamos a poner el otro, ese mueble se va a mover para acá, decidimos poner ese mueble aquí con la tele porque los niños en el sillón se andan trepando para arriba, entonces sentimos que van a tirar eso, entonces mejor vamos a poner la tele así que nadie va a agarrar de ese lado, y pues ya así quedó, dejé ese tapetito pues bueno, no así quedó verdad, porque todavía siguen más cambios así que vamos a seguir con la chamba, bueno amigos quiero decirles que miren, Dios es tan bueno y sabe a mis necesidades que ahorita andaba moviendo los fierros de la cama roja para mi garage, para pues la puse gratis a ver quien lo quiera agarrar, pero lo puse ahorita por lo menos en el garage para que no se moje ni nada, y me vio el vecino que andaba moviendo cosas y me dijo que si no quería estas mesitas, miren, son de madera buena y me gustó para ponerlos acá, ahorita voy a mover este mueblecito, lo voy a mover voy a aspirar ahí, y voy a poner una mesa ahí, y otra ahí y otra ahí y otra ahí y otra ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues este fue el resultado final de mi sala. Como pudieron ver, ahí quedó una mesita. Ese cuadro lo puse ahí. Ahí está el ventanal, ahí quedó uno de los sillones. El cuadro grande lo pusimos ahí. Allá está mi comedor, aquí dejamos el otro sillón. Ahí quedó el pasillo para pasar a la cocina. La otra mesita quedó ahí con otro cuadrito. Este cuadro estaba allá y este acá. Entonces, como ya se dividió aquí la pared, no iba a caber ese cuadro grande, entonces lo cambiamos. Así quedó la pared. Bueno, ahí está la mesita con el cuadro. Así quedó la pared que hicimos. Ok, mi esposo puso. Ahí quedó el mueble con la tele. Y ahí quedó ese otro cajonero. Bueno amigos, pues así es como estuvo quedando el cuarto de mi hija. Por aquí dejamos este que es para la ropa. O puede ser que va a ser su closet. Aquí le dejaron su espejo. Así quedó la pared de este lado. Hace falta unos cuantos arreglitos, pero ya casi está lista. O más bien ya está durmiéndose ella aquí. Así está su cama. Y su cajonero y su mueble donde tiene casi la mayoría de regalos de su fiesta. De sus 16 años. Así tiene todo esto. Y creo que quiere comprar otros mueblesitos, pero ya será más adelante. La puerta quedó así. Como mi esposo le puso esto para que así abra y cierre. El problema que quedó aquí separado. Muy separado. Entonces decidimos dejar la cortina ahí. Ya con eso pues se tapa bien. Y ya tiene su privacidad. Pues bueno amigos, así fue el resultado final. Muchas gracias por ver. Espero les haya gustado el video. Se hagan motivado. Y si tienen oportunidad, pues también hagan un pequeño cambio. Que va a ser muy bien para su casa. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Bye bye.